Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este nuevo video. Voy a hacer una actualización de un video que ya hice hace algún tiempo, que se llama ¿Cómo buscar tesis en Google Académico? Así que esta va a ser una actualización de este video. Calimacodigital.com En el anterior video recopilé bases de datos, pero de México. Como el canal ha crecido un poco y se ha expandido a otros países, voy a recuperar también otras bases que puedan ser de otros países, no solamente de mi país. El primer recurso es la referencia. La referencia es una red de repositorios latinoamericanos que contiene mucha información académica, pero a nivel latinoamericano. En su site podemos ver que tiene diferentes opciones, pero siempre es interesante ir a la búsqueda avanzada. En el caso de que estemos buscando tesis, podíamos delimitarlo solamente a tesis. Tesis o bien de maestría, o bien tesis de licenciatura, o bien tesis doctorales. Y como vemos, tiene todos los países que están aquí a la derecha, desde Argentina hasta Uruguay. Entonces la referencia es muy, muy útil para recuperar tesis de todos los niveles. El segundo recurso es Alicia. Pertenece al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Y como podemos ver en su página, también podríamos introducir aquí palabras clave. Pero siempre es mucho más interesante ir a la búsqueda avanzada, ya que nos va a permitir delimitar por formatos. Y si nosotros estamos buscando tesis de maestría, tesis de doctorado, aquí lo podríamos delimitar. Y siempre esta estructura se va a repetir en todos los repositorios o bases de datos, son un poco parecidos. Algunos pueden cambiar dependiendo del software que estén utilizando. El tercer recurso es Access. Este es un repositorio también de acceso a la ciencia y la cultura. Y por lo que podemos ver en su página, tiene 22 mil publicaciones, de las cuales podemos acceder. Siempre es otra vez interesante irnos al apartado de búsqueda avanzada. Como vemos, tiene exactamente la misma estructura. Podríamos filtrarlos aquí por tesis de grado, tesis de maestría. El cuarto es la Red Colombiana de Información Científica. Como podemos ver, tenemos acceso a más de 161 mil productos de investigación. Toda una red bastante compleja. Voy a ver si encuentro la parte de búsqueda avanzada. Ok, en este repositorio no existe como tal una búsqueda avanzada, pero cuando nosotros introducimos alguna palabra clave dentro de la búsqueda básica, podríamos ver que del lado izquierdo tenemos los filtros. Y los filtros lo que nos permiten es filtrar por tesis. En este caso tenemos tanto tesis de maestría como tesis doctorales. Ah, y esto también es interesante, cuando nosotros vamos escribiendo, nos va sugiriendo palabras clave que contiene el propio repositorio. Esto es muy útil. Muchas veces, muchos catálogos de bibliotecas, universidades, repositorios, no dan esa posibilidad de las palabras clave sugeridas. El quinto recurso se llama RAE y esta también es una red de repositorios de acceso abierto. Y como podríamos ver aquí de este lado, también tiene una opción para búsquedas avanzadas. Tiene exactamente la misma estructura y nosotros podríamos aquí filtrarlos por tesis, las tesis que nosotros estemos buscando. Te invito a que te suscribas al canal en donde hablo sobre búsqueda de información académica, citación de documentos, plagio, redacción académica, todo lo que tenga que ver con la vida universitaria. Es un poco lo que intento transmitir con este canal, así que te puedes suscribir y si está gustando el video también le puedes dar un like y compartir con algunas personas que necesitan encontrar tesis. Vamos con el siguiente recurso. El siguiente repositorio se llama SILO y este repositorio se denomina como repositorios, repositorios de abiertos de ciencia y tecnología. También se repite exactamente la misma estructura y aquí podríamos filtrarlos por tesis tanto de doctorado, tesis de grado, licenciatura y tesis de maestría. Hay una infinidad de recursos en internet, es la cosa de conocerlos y cada recurso también te lleva a otro. Por ejemplo, si me voy a la referencia, aquí me estoy desviando ya un poco, pero si me voy a la página principal de la referencia, vemos que en la parte de abajo tiene una serie de socios o de colaboradores. Y todos estos, por ejemplo, aquí se encuentra el SILO, aquí se encuentra Access, aquí se encuentra Alicia. Estos repositorios también hacen colaboraciones unos con los otros para hacer una red mucho más fuerte y en este caso la referencia sirve como una especie de centro que une a todos los repositorios a nivel latinoamericano. También hay que ir como saltando de un repositorio a otro porque están interconectados o interlazados, interlazados, no sé cómo se dice, pero están unidos de alguna manera e ir conociendo más recursos que puedan ser útiles para encontrar información académica. El siguiente repositorio es un repositorio nacional de Costa Rica. Este repositorio se llama Kimuk, es un repositorio bastante interesante, es muy bonito a nivel visual. Y si nos vamos acerca de, yo me acuerdo que el significado era muy bonito. A ver, es una herramienta impulsiva. Aquí está, aquí está. El vocablo Kimuk significa cooperación en lengua Brivi, uno de los grupos indígenas de Costa Rica. Por tanto, Kimuk es el nombre de este repositorio, es un nombre bastante, bastante bonito, muy, muy bonito el nombre del repositorio. Y si nos vamos al inicio, vemos que otra vez tiene el apartado de buscar en diferentes campos. Yo siempre sugiero ir al apartado de avanzado, ahí podríamos filtrar por el tipo de documento que nosotros estamos buscando. En este caso, estamos buscando tesis y otra vez podríamos hacer el filtro en este repositorio. El siguiente es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. En este caso es de Argentina. Y como vemos, es un site bastante, bastante limpio, bastante bonito. A mí me gusta mucho ese repositorio. Y es también muy útil porque reúne 45 repositorios a nivel nacional, lo que nos da como un resultado 412.000 publicaciones en acceso abierto. En este caso, vemos que este repositorio tiene una colección especial de COVID-19. Otra vez, a la búsqueda avanzada, vemos que tiene la misma estructura. No vale la pena repetirlo, por lo tanto, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es un agregador, pero en este caso es de España. Sé que también hay algunas personas que me ven en España. Vemos que este tiene muchos más repositorios. Tiene 165 repositorios agrupados dentro de este agregador. Y tiene 2 millones de documentos, 2 millones de documentos en acceso abierto, por lo que es un recurso bastante, bastante interesante. Si nos vamos aquí, tenemos el buscador de recolecta. Podríamos buscar tanto en proyectos como en publicación. Así que vamos a hacer una búsqueda simple. Voy a escribir la palabra bibliotecas en publicación. Voy a ver qué me aparece, si le doy en buscar. Ok, me han aparecido 2.500 resultados. En este caso, aquí, aquí sí que está bastante interesante. Tenemos filtros del lado izquierdo. Y también tipo de documento. Aquí podríamos ver que existen artículos, publicaciones, estudios, informes. Aquí tendríamos las tesis, tesis doctorales, tesis de trabajo final de grado. Por lo tanto, aquí está bastante, bastante interesante también este recolector para obtener tesis de diferentes niveles. El siguiente recurso se llama Open Air. Este es un esfuerzo a nivel europeo para hacer mucho más fuerte el acceso abierto a nivel internacional. Por lo que las publicaciones que vamos a encontrar aquí también son de acceso abierto. Y es importante una cosa. Si nos vamos directamente a la página principal, nos va a aparecer otra cosa que nos puede confundir. Me voy a ir a la página principal y vemos aquí que habla sobre qué es este grupo, qué es lo que hacen, cuáles son sus servicios, sus políticas, etc. Pero para buscar documentos o publicaciones, nos tenemos que ir aquí en el apartado de explorar. Ahora sí, ya nos aparecerá un cuadro de búsqueda. También tenemos el apartado de la búsqueda avanzada. Voy a darle en resultados de la investigación. Tarda un poco en cargar porque son bastantes datos los que recopilan. Y otra vez tendríamos aquí un buscador básico. Como buscamos tesis, tal vez convendría más buscar por subject, por tema o por título. Para filtrar por tesis, le tendría que dar aquí en tipo, en ver más. Y aquí buscaría el apartado de tesis. Aquí nos saldrían tesis doctorales, tesis de maestría, tesis solita. Si quieres seguir aprendiendo más sobre búsqueda de información académica, búsqueda de tesis, de artículos, cómo citar en APA 7. Te puedes suscribir al canal y también te puedes ir a calimacodigital.com. También te puedes ir por aquí a Instagram, en donde publico también recursos de utilidad para universitarios. Y en las historias también comparto algunos libros que pueden ser de interés a nivel de escritura, a nivel de redacción, de búsqueda de información, etc. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo. Chao. 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 Gracias.